El salario mínimo en México es más bajo que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras. Esto es lo que hicieron estos corruptos. Entonces estamos recuperando con los aumentos. Se ha aumentado el salario mínimo 70% en términos reales en cuatro años. Y va a seguir aumentando para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.